¡Vamos a bailar sabroso! Vamos a bailar una versión nueva totalmente remasterizada Para toda la gente que se encuentra con nosotros en esta ocasión Sobre Censia, producciones Lalo, el tema que nos dice Porque me voy pa' Puerto Rico Aquí empieza el sol Con la banda El Arenal Tengo preparado un viaje Para la amiga Karen Toda la gente que viene con capos de tepito Ahora vengo preparando un viaje Toda la gente vive en la música en esa Saludo para mi cometa Mosh Corona La banda de cumpleaños de mi compadre de parte de la guarita consentida Esa junior maníaca Tengo preparado un viaje Ya llegaron los exterminadores de la salsa Para irme de paseo Ya compré los dos A la isla del deseo Tengo preparado un viaje Tengo preparado un viaje Tengo preparado un viaje Y dice el sol Y dice el sol Y dice el sol Toda la banda Radio Relax Dice A la isla Oye que bonito dice Saludo para mi cometa Estéreo Lobo Pupide Tocha la banda Cuta Rosy Sachina de Fuego Y come vos Ponce me voy a gozar Producciones Isla Lindo Ponte chupando Pagarán bomba 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 mode El sol sacador número uno de la Casa Blanca Ese famosísimo galán Paya Para César el patrón Pateón Donito Estéreo Junkla Ponce de la Pera Marita consentido Producciones José Lindo TV Toda la banda Los Reyes y La Baja La Borica Para mi carnal Eduardo El chofer designado el día de hoy Y dice Oye que bonito piano Toda la banda Metafórica Erick Blanco Venga bien 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 Dicoberto Pac Martínez Muy necesidad para los tres sicarios Toda la banda Santa Panta Catitla Para Julio Félix Ese famosísimo jamón Piaquilo Y dice Producciones Pegaso Sonido Estéreo Lobo Y dice So Dicoberto Chiquimán Toda la banda son Candela Ponle Photoshop compadre A Puerto Rico A Puerto Rico Me voy Tierra del encanto de plan A Puerto Rico Toda la banda de la hervita Zaragoza Entre Tecán Ya donde se baila y se goza A Puerto Rico Ya no se la fuman Me voy Ahora se la inhalan Se la inyectan esos cabrones Te debe en el sueño A Puerto Rico Que el trombón Es su fuente Para ver de parte del niño Dice A Puerto Rico Ese sí volalo Que el trombón 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 Oye desde los reyes La paz Oye que bonito piano Para todos ustedes De Canisa Oye pa' Puerto Rico Sonido Sonido Que esa blanca Y dice el son Que el trombón Que el trombón Que el famosísimo Niñote Ingeniero Lalo Lalito Latin Lover Disco parido Puerto Rico Para mi canal de Acapulco Te encanta de playas De Canisa Puerto Rico De Torchastre Te canto Para mi compadre El Perico Y el Pipucho No me antojes Carga criolla Saldo para toda la gente De la Navo Y mi mensilada Para la Pica Rossi Que el trombón Que el trombón Que el trombón De Canisa De Canisa Puerto Rico De Canisa Producción 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 Otro cachito De Piano De Canisa De Incomberto Angelito Barajas Toda la banda Hiza pala Pa' México Esa no se dice Oye que es ahoy Toda la banda Si no antes Es el perico y el pipucho Andréita Club Santa Bárbara Santa Bárbara bendita Puerta de Puerto Rico Este canta Miguel de Oriqueno Con la descarga gris De Venezuela Venga pa Puerto Rico Toda la banda metafórica Ese payasito capullo Como dice Venga el saúl Reducción de centralismo Que no se la gente en Puerto Rico Oye que bonitos sabores Salud Mándale cuero Que se rompan esos cueros Váyase Mándale ingeniero como dice Venga pa Puerto Rico Venga dice el saúl Mándale no me voy No es rico No me voy Para mi carneto el guacha Para Mari Morales Ese famosísimo Coco Toda la banda del Arenal Venga a desllamarte Venga a desllamarte Venga a desllamarte Venga a desllamarte De la gente No me voy Sonido que me hay dos mil Sonido que me hay dos mil Agua, sabroso, ¡oh! El hijo pródigo de la salsa en México.